Ese momento de estar juntos es algo mágico, único, pero demasiado íntimo y vulnerable para ser grabado, por lo que debe quedarse entre las dos personas que lo hacen. No permitan grabarse ni fotografiarse, porque si esa confianza se rompe y alguien sube videos íntimos o packs sin el consentimiento de la otra persona, esto ya es penado con cárcel de 4 a 6 y 10 años y la víctima es menor de edad. Gracias a la ley Olimpia, impulsada por Olimpia Coral Melo, quien vivió en carne propia la violencia digital. Con esta ley se agudizan las sanciones penales contra quienes ejerzan violencia digital hacia las mujeres y la protección de derechos como la intimidad sexual y al ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las mujeres y que ninguna mujer vuelva a ser llamada gordibuena. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larrosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Gracias.